Estamos muy contentos porque es un momento histórico para el destino el poder tener una colección directa, sin escalas, desde Madrid. Estamos seguros que va a ser un gran éxito porque los viajeros europeos van a descubrir por qué Los Cabos tiene tan buena fama en muchos otros países por la felicidad, por la seguridad, por la diversidad. Muy contentos, es un momento con mucha trascendencia. El inaugurar una ruta y inaugurar la ruta como de Madrid a Los Cabos para nosotros es un reto. Los titulos que nos dedicamos a la venta y empresas turísticas consolidar esta operación realmente es un reto. Si la previsión que nosotros tenemos de traer 4.000 clientes, entonces 4.000 clientes vuelves a los desfechos, habiendo cubierto sus expectativas, eso, al final van a ser 4.000 clientes que van a hablar bien de Los Cabos, van a ser los principales promotores y embajadores de la marca Los Cabos en España. Si eso viene satisfecho, estoy convencido que nosotros lo tendremos a ser más oportuno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!